¿Qué tal mi gente? La cosa se pone seria. Parece ser que el rey Felipe no estaría durmiendo todos los días en zarzuela. Le habría pedido un tiempo a Leticia después de lo que habría comentado Jaime Peñafiel en su libro, Leticia y yo. Y Jaime del Burgo también, ya no solo en el libro, que él da su consentimiento, como ya he explicado en muchísimos vídeos, sino que además por redes sociales X y su nuevo canal de Instagram, pues está dando pinceladas de todas las cosas que hubo, que hay y que habrá. Porque es que además anuncia que en 2024 va a sacar más pruebas y amenaza con sacarlas. Entiendo que las está haciendo poco a poco, que está pensando legalmente de qué manera puede hacerlo sin tener ningún tipo de problema. Parece ser que el CNI está detrás de él. Ha sido advertido por zarzuela, lo he dicho en el vídeo anterior. Así que me imagino que tiene que ir con mucha prudencia para que no tenga ningún tipo de problema. Dicho esto, mi gente, uno de los canales que más habla sobre el tema de la casa real y espero que lo hago, intento hacerlo lo mejor posible. Vamos a reventar ese botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para no perderos ningún aviso de vídeo ni de directo, que hacemos casi a diario entre semana e incluso el fin de semana, que al final muchas veces hasta el fin de semana también me pongo. Bueno, vamos a ver lo que dice Emblau. Felipe VI, vida de soltero sin Leticia, no duerme siempre en zarzuela, amplía el círculo con cenas y amigas. Ojito con lo que dice y revela Emblau. Como sabéis, es uno de los pocos medios digitales en español, pero como siempre se dice, ¿no? En Cataluña sí se está hablando del tema, es verdad. Es un medio catalán que se está atreviendo a hablar del tema sin tapujo, además varias noticias al día. Vanitatis, por ejemplo, también está hablando, pero como protegiendo, como que todo va bien, ¿no? Comenta las cosas de otra manera, pero por ejemplo en este caso el nacional.cat, pues Emblau, pues lo habla sin ningún tipo de tapujo. Bueno, Felipe VI pide un tiempo a Leticia para madurar la situación. Os lo subrayo para que veáis, que lo pone en el subtítulo, en el título de abajo, pequeñito. Felipe VI y Leticia no atraviesan su mejor momento, su matrimonio, cuando parecía que cerraban uno de los mejores años para la monarquía española. Y la verdad que sí, ¿no? Hubo muchos detalles a lo largo de este año que yo creo que estaban dejando buen sabor de boca. Insisto, para las personas, evidentemente el que es antimonárquico, pues no. Pero para el que está un poco entre Pinto y Valdemoro es como que, bueno, no estaba mal este año. Es decir, estábamos viendo a una reina muy cercana al pueblo. El gesto del otro día, bueno, el otro día hace ya un par de meses, no, con Sonsole fue muy bonito. El hecho de ella decir, mira, yo soy reina, a mí me da igual. Yo espero mi cola, como todo el mundo, y yo me agacho y tú eres la reina hoy, que eres la que está firmando el libro. Y yo me agacho y tú en una posición de altura, que bueno, esto sigue en psicología, digamos que tú te rebajas porque te estás agachando como una plebeya, en este caso la reina, y te estoy dejando a ti por encima, ¿no? Y ese abrazo, esa rotura, ¿no? De protocolo estuvo muy bonita. Ya luego la jura de bandera, es decir, todo había salido a pedir de boca y todo seguía bien, ¿no? Pero bueno, esto ha dado un giro inesperado de los acontecimientos, ¿no? Bueno, como decía, las declaraciones de Jaime del Burgo han hecho mella en su consolidada relación. El abogado ha esperado 20 años para confesar que mantenía relaciones con la reina cuando ya estaba casada. Según el ex de Telmortí, se conocieron a principios de los 2000 cuando ella era una cara visible de televisión española. Hizo todo lo posible por conocerla, empezaron a salir juntos, pero en 2003 rompieron la relación porque ella se enamoró del entonces príncipe. Dejaron de verse, pero unos años más tarde retomaron la relación. Se veían en secreto. Las madres de Leonor y Sofía tenían pensado dejar la monarquía. En 2013 atravesaron la mayor crisis en su matrimonio. Se creía que era por la explosión del caso Nos y la fechoría de Juan Carlos I. Pero, sin embargo, según las declaraciones de Jaime del Burgo, podría ser por esta supuesta infidelidad. Y no por el caso, ¿no? Ni por Juan Carlos ni nada. Todos los medios de comunicación hablaban ya de un divorcio. Estaba todo preparado, pero Felipe actuó rápido y movió sus hilos para que la reina se quedase en Sarzuela. Bueno, realmente lo que sucedió fue que el rey Felipe, o sea, las exigencias que tenía la reina Leticia, él las aceptó, pero en ningún caso fue porque llegaran a un acuerdo. No, no. Fue exigencia de la reina Leticia que él aceptó y ella dijo, oye, o tu familia o yo. No aguanta tu familia o tu familia o yo. Y el rey Felipe dijo, bueno, pues te elijo a ti, mi familia va afuera. Y hasta el día del cumpleaños, hasta el día del cumpleaños no habíamos visto esta vez de este tipo de fotos, de este tipo de reuniones y además avisando a la prensa. Ojito, ¿eh? Bueno, aquí tenéis la imagen. Una imagen vale más que mil palabras, como ya he dicho en vídeos anteriores. A mí, ¿qué queréis que os diga? Esta imagen creo que deja las claras que no están contentos, que le llega la cara hasta el suelo. El rey en concreto está fatal. Esta es la típica foto que le hacen a muchos metros de distancia. Claro, él se cree que todavía no había prensa grabándole. Y ya luego cuando llegan, no, vemos las risitas, la manita. Pura fachada, ¿no? Realmente no había nada de lo que nos estaban enseñando. Pero bueno, esto es lo que hay. Al final, en la vida, en muchas ocasiones los que viven de cara al público, pues tienen que hacer de tripas corazón. Felipe se refugia en su grupo de amigos para afrontar la nueva polémica de su matrimonio. Felipe y Leticia empezaron a hacer vidas separadas. Ella salía con sus amigas por Madrid y realizaba escapadas de incógnito. El rey también se apoyó con sus amigos, aquellos que ha perdido por culpa de su mujer. Leticia no tiene ninguna relación con ellos. Son amigos del Club Náutico de Mallorca. Y de sus inviernos esquiando en Vaqueira. Siempre que ha necesitado hablar con alguien se ha refugiado en ellos. Bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Son ellos. Medio minuto después de la foto anterior estaba totalmente abatido el rey Felipe como diciendo vaya papelón tenemos que hacer. Y una vez que llegan a la puerta ya con la prensa esperándoles los dos de risitas, ¿no? De sonrisa. En fin, insisto, entiendo la situación, entiendo que tiene que hacer un poco de tripas corazón, pero claro, yo creo que, y ya lo digo en serio, creo que deberían haber dado, emitido un comunicado, dado unas explicaciones, porque al final se deben al pueblo y, oye, lo que ha sucedido no se puede silenciar o no se puede hacer mirar para otro lado, ¿no? Creo, ¿eh? En mi opinión. Los reyes son un matrimonio moderno, bueno, demasiado, diría yo, por lo que estamos viendo. En más de una ocasión han compartido planes por separado porque no tienen las mismas aficiones. Según Jaime Peña Fiel y Pilar Eire, este matrimonio está completamente roto, solo mantiene la forma ante la corona, como ya hicieron Juan Carlos y Sofía. Pues la verdad que es bastante triste, ¿no? Que vayan a hacer lo mismo que el rey Juan Carlos y la reina Sofía durante tantos años, que no puedan hacer cada uno sus vidas y todo, ¿por qué? Porque es más bonita la vida de la monarquía siendo una pareja, pues. Yo prefiero, sinceramente, que cada uno por su lado y el rey decida hacer lo que quiera con su vida y la reina Leticia lo mismo, ¿no? Que si se quieren echar otras respectivas parejas, bien, si no, no, pero que hagan el papelón de su vida. Yo, sinceramente, yo espero que si esto es verdad y que están mal y que no hagan como Juan Carlos y Sofía. Espero, ¿eh? Bueno, estas últimas semanas han sido especialmente duras para ambos. Esta supuesta infidelidad permanecía en silencio en Zarzuela. Toda la familia era conocedora de los problemas de Felipe y Leticia, pero trascendieron. El rey intentó tapar el escándalo porque quedaría ridiculizado y humillado, como ha sucedido ahora. La imagen de la reina también ha quedado tocada y hundida. Felipe necesita tiempo para asimilar esta situación actual. En las últimas semanas se ha visto compartir tiempo con sus amigos y amigas más íntimos. Pasa poco tiempo en Zarzuela desde que sus dos hijas no están en casa diariamente. La relación con Leticia es insostenible. Necesita madurar el siguiente paso. Su grupo de amigos es su mayor apoyo. Insisto, creo que se van a tomar decisiones y espero que la decisión sea la que él crea conveniente, pero por supuesto que se tomen decisiones o de dar explicaciones o de terminar la relación. Pero sinceramente es que esto es como si fuera un trabajo, ¿no? Entonces tú tampoco puedes engañar a tus clientes, que somos nosotros, los españoles. Creo que debe de tomar alguna decisión en cuanto a lo que está sucediendo. O se emite un comunicado, mira, pues tal cual, yo lo sabía. Es que no va a pasar eso, ya os digo yo que no va a pasar eso. Pero sí algún tipo de comunicado que dé algún tipo de explicación. Que las cosas que se están diciendo en redes pues no son, se van a tomar medidas, en fin. Pero claro, no pueden hacer eso porque si tienes pruebas Jaime del Burgo, ¿cómo vas a decir tú que no? Situación complicada, mi gente. Nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Desearos felices fiestas. Aquí tenéis mis redes sociales, Instagram y X, donde subimos todos los enlaces de todos los vídeos de todos mis canales. Algunos interesan más, otros menos, pero bueno, los subimos todos. Por si nos avisa la campanita de YouTube, pues siempre es bueno seguirme por otros sitios para no perderos nada. Mi gente, lo he dicho, felices fiestas, me vais a ver todos los días, siempre y cuando no estéis muy liados, liadas. Porque sé que estas fechas pues son así. Pero bueno, si tenéis un ratito para mí, voy a intentar entreteneros con esta información. Y sobre todo también en los directos y con un tono un poco más irónico e intentando haceros reír. Sobre todo en los directos, los vídeos sí que son un poco más formales. Porque además los temas que estamos tratando son muy duros, son muy complejos, son muy delicados, diría yo. Pero bueno, mi gente, que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.